Conmigo se encuentra Walter Castro, el exjefe de capacitación y asistencia técnica del Ministerio de Comercio e Industrias. Buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Muy buenas tardes. Señor Castro, en medio de la pandemia por la COVID-19, ¿cómo se está exportando a Japón en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID? Perfecto, ese es el tema del webinar que vamos a tener el 9 de septiembre, exportando a Japón en tiempos de COVID. Van a estar dictándolos dos personas de vasta experiencia en el mercado japonés y en el mercado asiático. Los conferencistas que tenemos para ese día 9 de septiembre a las 9 de la mañana, Pia Sun, es el doctor Ritter Díaz, ex embajador de Panamá en Japón y consultor internacional para el mercado asiático y japonés. Y el licenciado Ricardo González, también consultor internacional y embajador de marca del grupo Agro Super, grupo muy poderoso de Chile. Ambos tienen una vasta experiencia en el mercado asiático y sobre todo en el mercado japonés. Y eso es la importancia de este webinar, o sea, darle a conocer al sector exportador, al sector agroexportador, el potencial que existe en el mercado de Japón para incursionar con nuestros productos panameños. Reactivar la economía también es uno de los propósitos de esta capacitación que se dará en medio de una situación, no solo por la que atraviesa Panamá, sino todo el mundo. Precisamente en eso nos hemos dedicado todos los esfuerzos desde marzo a realizar diferentes webinar con la finalidad precisamente de fortalecer el sector exportador, de actualizarlo en materia de comercio exterior y que tenga todas las herramientas para que pueda insertarse en el mercado internacional y que pueda ser competitivo con relación a otros países del área. Es importante resaltar que tenemos una alianza estratégica con otras instituciones, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de la Dirección de Agronegocios, con la Asociación Panameña de Exportadores y con la Cámara de Comercio e Industria de Chiriquí. Esta alianza estratégica más que todo es para fortalecer todo el sector, llegar de manera mucho más completa, mucho más rápida a todos los agroexportadores, exportadores, pequeñas y medianas empresas que quieran conocer sobre temas de comercio exterior, de cómo insertarse en el mercado internacional y de cómo ser más competitivos en estos momentos. Bienes y servicios, ¿qué tipo de productos se han dejado de exportar o cuáles son los que se han estado exportando ahora durante estos últimos meses? Los productos panameños que están entrando al mercado japonés, por mencionarte algunos, tenemos el café, tenemos los helechos de cuero y tenemos productos cárnicos, entre otros. Pero creo que podemos ampliar esa oferta exportable y esa es la intención de este tipo de webinar o de conferencias con expertos en el mercado japonés. El doctor Ritter, que es un desembajador panameño, es de origen chitreano, conoce muy bien la idiosincrasia del pueblo panameño y conoce muy bien el mercado japonés y es una ventaja para nosotros porque nos va a hablar de cuáles son los productos que pueden insertarse en este mercado. O sea, productos diferenciados, productos con un valor agregado, productos novedosos, son los que está buscando el mercado japonés. O sea, es la tendencia en el mercado poner productos saludables, productos amigables al ambiente. Ellos ven todos estos aspectos que son muy importantes para el mercado japonés. ¿Aproximadamente qué cantidad de empresas están exportando? ¿Ha disminuido esta cifra en medio de la pandemia por la COVID-19? Digo, como en todos los aspectos, sí se ha dado alguna disminución de algunos sectores, pero lo importante es resaltar es que aquí que se han mantenido las exportaciones, que se han mantenido las puertas abiertas. El Ministerio de Comercio e Industria no ha parado de hacer su labor de concientización al sector. La ventanilla única de exportaciones no ha dejado de funcionar ni un día, precisamente para dotar de las herramientas necesarias al exportador para que pueda seguir o continuar haciendo los trámites de exportación. O sea, las herramientas están, el Ministerio está haciendo la labor de poder acercarse al sector exportador a través de estos webinars para fortalecer las exportaciones. Señor Castro, para finalizar y recordar la teleaudiencia, ¿cuándo será este webinar y cómo pueden participar? Perfecto, gracias por tu pregunta, muy interesante. La Cámara de Comercio e Industria de Chiriquí, la Asociación Panamia de Exportadores, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Comercio e Industria están haciendo las cuatro instituciones convocatorias a nivel nacional. También pueden accesar a la página del Ministerio de Comercio e Industria www.missigusto.gob.pa y en el link de Intel.com van a encontrar toda la información de este webinar que es el 9 de septiembre, repito, a las 9 de la mañana por Zoom. Es importante la participación del sector exportador, del sector agroexportador para que estén enterados de las tendencias, de qué se está haciendo, cómo se está haciendo en estos momentos de pandemia para poder entrar a estos mercados tan exigentes como es el mercado japonés. ¿Será principalmente exportaciones a Japón o se tocarán exportaciones a otros países? Exclusivamente Japón y el mercado asiático, porque los dos son expertos en el mercado asiático. Entonces vamos a más que todo enfocarnos al mercado asiático. Ya hemos realizado otro webinar desde Holanda para el mercado europeo, lo vamos a seguir haciendo, y para otro mercado. Este es exclusivamente para el mercado asiático y el mercado japonés. Gracias al señor Walter Castro del Ministerio de Comercio e Industria por toda la información, ya usted sabe cómo participar de este webinar. Gracias.